¿Qué le diría yo a un comprador o compradora compulsivo? Bueno, lo entendería súper bien porque parte de lo que aprenden nuestros alumnos en MasterKit y que enseñamos es que tenemos personalidades del dinero, diferentes personalidades que hacen que seamos súper gastadores o que más bien seamos evasores y queremos evadir el tema de la plata porque no nos gusta hablar de eso o somos súper ahorradores o más bien todos lo regalamos. Hay diferentes personalidades, pero si sos gastador o gastadora compulsiva y todo el tiempo querés comprar, una de las cosas que le han funcionado a algunos de nuestros alumnos es precisamente literalmente meterse a Amazon o a Internet o ir al mall y probarse la ropa y ver todas las cosas, ponerlas en el carrito, pero no comprarlas en ese momento para luego con la cabeza fría pensar en uno, dos o tres días o más dependiendo del monto de la compra si de verdad necesito o si de verdad me generaría alguna satisfacción adicional tener eso que quiero comprar. Lo otro que yo aplico con mi propio dinero siendo una gastadora es utilizar efectivo. Si voy a ir de compras y voy a comprar ropa y ando de viaje, entonces llevo el efectivo y cuando el efectivo se acaba, se acaban las compras. Yo sé que es difícil para los que somos compradores compulsivos, pero lo que me mantiene a mí ubicada con los pies en la tierra y sin gastar más es que precisamente ya he visto los frutos de, por no andar gastando en desorden, ir creando un patrimonio, los frutos del orden financiero y eso es lo que me permitió retirarme joven. Así que la ganancia es mucho más de lo que me daría comprar y comprar y comprar. Si quieres aprender cómo dominar tu impulso de las compras compulsivas, cambiar tu mentalidad para lograr tus propias metas financieras, escribinos.